5 derechos que debes conocer como usuario del agua potable. Recibir un servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de calidad y en la cantidad adecuada, salvo en lugares donde, por imposibilidad técnica, no sea factible. Ser informado por la EPS sobre los cortes programados del servicio con 48 horas de anticipación, a excepción de aquellos que sean imprevistos. Reclamar por cobros injustificados a la empresa prestadora del servicio en primera instancia. La empresa de agua entregará el formato establecido según corresponda. Exigir que las conexiones domiciliarias externas, tuberías de red de agua potable y colectores de alcantarillado sean reparados por la EPS en el breve plazo. Recibir compensación por daños económicos, de acuerdo al perjuicio, si es que la EPS actuó con negligencia, impericia o descuido. Recibir compensación por daños económicos, de acuerdo al perjuicio de agua potable y colectores de agua potable y colectores de agua potable y colectores de agua potable. Recibir compensación por daños económicos, de acuerdo al perjuicio de agua potable y colectores 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 de agua potable.